Estos jóvenes fueron encarcelados en el penal NESA Bordo por el delito de homicidio. Se trata de Diego Armando Lemus Baeza, de 29 años de edad, y Víctor Ramírez Ortiz, de 27. El pasado 9 de julio se encontraban en este domicilio de la Colonia El Sol, en Ciudad Nezahualcóyotl, de Estado de México. Es la casa de Víctor. Fueron a la tienda, se encuentran al gordo y Víctor se hace de palabras con el gordo, que ahora sé cómo se llama, que se llama Gabriel Antonio Miranda Pedraza. Terminan de pelearse, se meten, posteriormente el mismo gordo regresa a la casa y empieza a apedrear, empieza a aventar piedras y vuelven a bajar otra vez. Explican que Diego Víctor y al que apodan el gordo se enfrascaban en una riña en esta calle. En la calle de atrás se llevaba a cabo otra pelea donde una persona perdió la vida. La persona muerta ya había muerto, porque ellos ni en cuenta no estaban enterados. En las pesquisas, agentes municipales detuvieron a Diego y Víctor, quienes ya se encontraban de nuevo en el interior de esta casa. Imaginaban que la causa de su detención era la riña, pero en realidad se los llevaron por el homicidio de Raimundo Arturo Espinosa, asesinado a golpes en la pelea de la otra calle. A mí me dice mi hijo, ¿usted cree que si yo lo hubiera matado, me hubiera metido a mi casa tan tranquilo? No, no me hubiera metido a mi casa. Ambas familias tienen idea de quiénes son los verdaderos asesinos. Piden que las autoridades las escuchen para revelar sus sospechas y poder comprobar la supuesta inocencia de Víctor y Diego. Que nos apoyen, que nos ayuden. Nosotros somos personas que no tenemos recursos para pagar ahí, es decir, vamos a pagar a un abogado. Con imágenes de Claudio Equígua para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias!